Mientras terminan las fotos voy dándole los buenos días. Un saludo muy cordial a todos. Rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria número 102 en la historia de la Conferencia Episcopal Española. Comparece el Vicesecretario para Asuntos Económicos, don Fernando Jiménez Barrio Canal, y el Secretario General y portavoz de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, que les va a contar ya los temas de la Asamblea. Muy buenos días a todos y pedir disculpas porque les estamos haciendo trabajar demasiado en esta semana. Yo creo que casi todos los días en la Conferencia Episcopal. Espero no ser causa de distraerles de otras atenciones. Por lo tanto, mi agradecimiento. Y cuando ha empezado Isidro Catela diciendo que comparecemos, mi maestro en estos asuntos de comunicación, don Antonio Montero, decía que hemos trasladado al ámbito de la comunicación el lenguaje judicial. Se comparece ante el juez. Y ustedes, pues, y la gente de la profesión periodística, pues, no. Yo aparezco ante ustedes. No quiero comparecer, sino aparecer con total sinceridad y tomarme esto no en clave de angustia, sino de responsabilidad. La nota de prensa final, voy a fijarme en algunos aspectos. Es la 102 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en la que, por una parte, viene lo primero a mi elección como secretario general de la Conferencia Episcopal Española y portavoz. También, al mismo tiempo, hace el relato de la presencia de obispos de otras conferencias episcopales. Esto es habitual, sobre todo, de las conferencias episcopales de los países vecinos, que muestra, por otra parte, el rasgo de universalidad de la Iglesia. Y nos sirve para aprender de ellos, de los diversos episcopados, y también el aporte que puede hacer con la situación específica de nuestro país la Conferencia Episcopal Española. Tiene también el discurso inaugural del arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenar Rocco Varela, que ya dieron ustedes cuenta ampliamente, y en el que se fijó, por una parte, en el año de la fe que se clausura el próximo domingo, con la solemnidad de Cristo Rey, el año de la fe que inauguró el Papa Benedicto XVI, y tiene esa impronta de remover en el pueblo cristiano ese afán evangelizador y, sobre todo, la fe como referente de la propia vida personal y comunitaria y, al mismo tiempo, del ámbito cultural donde están presentes los cristianos, la fe como referente. El cardenar Rocco Varela se fijó, hizo un examen de conciencia, diciendo que esta gran tarea de vivir la fe no se circunscribe a un año, sino que es una tarea pendiente para evitar, en frase del Papa Francisco, la mundanidad espiritual, en el sentido de que sean los criterios de la fe lo que inspire a los cristianos en sus actuaciones y en su pensamiento, y no la lógica puramente humana o materialista, que a veces nos puede contagiar y todos estamos expuestos a ella. Y el cardenar Rocco invitó a seguir esa conversión pastoral a todas las comunidades cristianas y a sus pastores para afinar en la fe conforme a las exigencias del Evangelio. Al mismo tiempo, se dio cuenta por parte del cardenar Rocco como gran acontecimiento, y está en el plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española de la beatificación de los 522 mártires del siglo XX en España. Los santos son los grandes logros y frutos de la Iglesia, por encima de todo. Eso es lo que pretende la Iglesia, llevar la salvación y verla reflejada en algunos de sus miembros de manera heroica y ejemplar. Y en estos cristianos del siglo XX, mártires son una propuesta actualizada para la comunidad cristiana de coherencia de la fe. Ese es el sentido fundamental y positivo que ha querido destacar el cardenar. Al mismo tiempo, en este año de la fe, que conmemora los 20 años del catecismo de la Iglesia Católica, también como fruto del trabajo de la Conferencia Episcopal este año, ha sido la publicación del catecismo Testigos del Señor, que verá la luz en los próximos meses. Y, al mismo tiempo, el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenar Rouco, ha hecho una llamada de atención, de solidaridad, para con el pueblo filipino. Esto nos ha tocado muy seriamente nuestras fibras, por la vinculación especial de España con este gran país de Asia, donde está la mayor población católica del mundo y en ello ha tenido que ver la evangelización de tantos y tantos españoles a lo largo de los siglos. Con lo cual, hay un deber de justicia y de caridad que la Iglesia quiere que se canalice a través de las organizaciones, en nuestro caso, en concreto, las organizaciones católicas, cáritas y manos unidas de ayuda al pueblo filipino en estos momentos que sufren la desgracia de esta catástrofe inesperada del tifón que todos conocemos. Al mismo tiempo, invitar a la solidaridad con el pueblo de Filipina. También, con respecto a las relaciones Iglesia-Estado, con especial atención se refirió a las relaciones en este ámbito, a la crisis económica y a la gran labor que la Iglesia está realizando, ayudando desde la gratuidad a las personas que más lo necesitan, a la preocupación por el presente y el futuro del matrimonio y de la familia, por que la unión fraterna entre todos los ciudadanos de España pudiera romperse y por la situación que padecen tantas personas perseguidas en el mundo a causa de su fe, en particular los cristianos sirios. Y, por su parte, el nuncio apostólico del Santo Padre en España, Monseñor Renzo Fratini, pues nos trazó, nos recordó los puntos que sobre la figura del pastor el Papa hizo en su viaje con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud a Río de Janeiro. Y que dejó muy claro esa cercanía evangélica y esos rasgos de presencia misericordiosa de la Iglesia en sus pastores, como pidiendo que también tomemos nota en este aspecto y sobre todo de cercanía de la opción por los más pobres. Luego, los asuntos económicos que ocupó también parte de la Asamblea Plenaria y que desarrollará el Vicesecretario para Asuntos Económicos, don Fernando Jiménez, Barrio Canal, de forma más detallada a continuación. En cuanto a los documentos y textos, se han aprobado las normas básicas para la formación de los diáconos permanentes y en la plenaria también ha aprobado el reglamento sobre las fundaciones canónicas docentes para ampliarlo a las sociosanitarias asistenciales y otras que se puedan constituir y la creación en la Conferencia Episcopal Española de un único consejo de fundaciones para todas ellas. Y luego, diversos temas de liturgia que la Asamblea Plenaria ha trasladado a la próxima reunión en el mes de marzo. Otros temas del día los tienen ustedes ahí más detallados, así como la aprobación de fundaciones y nombramientos. Don Fernando, pues ahora explica los asuntos económicos. Bueno, buenos días. Simplemente que les hemos entregado de momento la nota de prensa y les van a bajar en unos minutos copia de presupuestos y de fondo como un interior cesano para seguir la explicación que va a dar don Fernando en este momento. Bien, pues buenos días a todos. En la carpeta van a encontrar en breves momentos los presupuestos que han aprobado los señores obispos en la Asamblea Plenaria. Son, como siempre, dos apartados. Uno es el Fondo Común Interdiocesano, que es el dinero que fundamentalmente sale de la asignación tributaria y de las propias aportaciones en régimen de solidaridad que realizan las diócesis. Y por otra parte está el presupuesto de la conferencia episcopal. Van a tener una información detallada también, un pequeño resumen de lo que significa cada una de las partidas que brevemente se lo explico y a continuación luego pueden preguntar lo que quieran. En relación con la constitución del Fondo Común Interdiocesano, los obispos, en primer lugar, han decidido que la asignación tributaria, que todavía no tenemos los datos de la última campaña de la renta, pero que tenemos que estimarlos a la hora de elaborar el presupuesto, de acuerdo con nuestras impresiones, los sondeos que tenemos y los propios estudios que realiza la Oficina para el Sostenimiento, se ha establecido que vamos a trabajar sobre la hipótesis de que la cantidad resultante de la asignación tributaria va a ser la misma del año anterior, es decir, 247,9 millones. Este dato, tendremos un dato provisional en la primera semana de diciembre y luego los datos definitivos en el mes de abril-mayo, 247,9 millones. Se ha decidido asignar como partida extraordinaria nuevamente un año más a las distintas cáritas diocesanas de nuestro país 6 millones de euros y también se va a atender a la compensación por IVA y a las campañas de financiación como se viene realizando otros años. Eso, lo que permite, una vez deducida la aportación a las cáritas diocesanas y estas otras dos partidas, que el Fondo Común Interdiocesano se constituya con la misma cantidad que el año pasado, es decir, 231,600,000 euros en números redondos. Ustedes podrían preguntar qué es lo que ocurre si sale más dinero y qué es lo que ocurre si sale menos dinero, porque al día de hoy no tenemos los datos. Si saliera más dinero, lo que han aprobado los señores obispos es que ese dinero se reparta proporcionalmente tanto a las diócesis como a la ayuda a las cáritas diocesanas teniendo en cuenta el momento de especial gravedad que vive nuestro país. Si saliera menos dinero en la asignación tributaria con motivo de la crisis económica o de un descenso del número de asignantes, los obispos han decidido que ese déficit se cubra a través del fondo de estabilización que constituyeron las diócesis españolas en el año 2009 y en el año 2010. Con lo cual, las cifras que aparecen en el presupuesto parecen van a ser en principio las que van a funcionar en el caso de que hubiera un descenso. ¿Cómo se aplica el fondo común interdiocesano? Lo tienen en la nota. Hay unos envíos a las diócesis para cubrir los gastos generales. Todas las diócesis reciben la misma cantidad. Tanto la diócesis más pequeña como la más grande reciben aproximadamente unos 300.000 euros para cubrir los gastos generales. Hay un envío por actividades pastorales y de evangelización teniendo en cuenta las circunstancias particulares de las diócesis como pueden ser los kilómetros cuadrados, el número de parroquias, el número medio de habitantes, el número medio de habitantes por parroquia. Hay una serie de actividades de ámbito nacional que los obispos suelen querer atender como han sido en otros años distintas manifestaciones como pueden ser las beatificaciones de este año o aquellas actividades que puedan querer realizar los señores obispos. Hay una serie de ayudas a la Iglesia Universal al margen de la actividad de las cáritas diocesanas. Son en concreto las ayudas que se dan a través del Fondo Nueva Evangelización por importe de 1.200.000 euros para cubrir territorios de misión y otras actividades de desarrollo integral de la persona. Hay ayudas a las instituciones de la Santa Sede que engloban el obodo de San Pedro y la aportación al mantenimiento del Tribunal de la Rota y también tienen las aportaciones tradicionales que se hacen al presupuesto de la Conferencia Episcopal a las una ayuda especial a las diócesis insulares que obviamente tienen unos mayores costos de transporte y una habitual ayuda a la Conferencia de religiosos a la Confer. Hay un envío importante a las diócesis en concepto del número de sacerdotes que tienen y su dependencia o no del presupuesto diocesano. El Fondo Común se hace cargo de la seguridad social de todos los sacerdotes de España por un importe de 18 millones de euros y luego hay un envío para atender a los seminarios y al resto de centros de formación que tienen que ver con la Conferencia Episcopal o con instituciones colindantes como pueden ser todas las facultades eclesiásticas de España la Universidad Pontificia de Salamanca el Colegio Español en Roma el Instituto Monserrat bien tienen ahí una breve explicación de por dónde sería este sería el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano por tanto asignación tributaria y aportación de las diócesis quiero destacar que las diócesis todas las diócesis de España aportan en un gesto de solidaridad a este fondo en función de su capacidad potencial de obtención de fondos aportan en función del número de habitantes y de la renta familiar que existe en la provincia en la que está radicada la diócesis ese sería en grandes rasgos ya digo que esta misma explicación la tienen en la nota y en relación con el presupuesto de esta casa de la Conferencia Episcopal que es un presupuesto pequeño de 4.400.000 euros lo tienen por supuesto comparado con las cifras del año anterior y en el mismo modelo normalizado con el que todas las diócesis de España se han puesto de acuerdo en rendir cuentas a la sociedad es el mismo modelo en el que todos estamos actualmente trabajando la Conferencia Episcopal se financia fundamentalmente del Fondo Común Interdiocesano de esos 4.400.000 2.500.000 provienen del Fondo Común Interdiocesano hay otra partida importante que tiene que ver con los ingresos del patrimonio son los alquileres de los inmuebles que son propiedad de la Conferencia Episcopal fundamentalmente el edificio que está en la calle Alfonso XI los ingresos financieros procedentes del pequeño fondo reserva que tiene la Conferencia Episcopal y que se gestiona a través de depósitos a plazo en bancos de primera garantía de tal manera que bueno pues nosotros no tenemos rentas variables ni nada por el estilo son todo depósitos a plazo o algún instrumento de renta fija de máxima seguridad y también algunas actividades económicas que ven ustedes verán ahí por una partida de 600.000 euros que corresponde a los ingresos que generan las editoriales Edice Biblioteca Autores Cristianos Revista Eclesia la gestión de los derechos de autor de aquellos fondos que son propiedad de la Conferencia Episcopal Española así como las tasas que se cobran por las declaraciones eclesiásticas de idoneidad esos son los ingresos que tiene la Conferencia Episcopal y los destina fundamentalmente a las actividades pastorales que se realizan en esta casa a las que realizan los distintos organismos a una aportación a la Iglesia Universal y en concreto a la Comecea a la conferencia de comisiones episcopales de toda Europa y las de la Unión Europea a algunas instituciones de ámbito diocesano o nacional como pueden ser las aportaciones que se realizan a la Acción Católica y a Justicia y Paz y a partir de ahí pues el pago de las retribuciones del clero de los trabajadores de los sacerdotes que tienen su labor en esta casa desde el Secretario General hasta todos los sacerdotes que colaboran permanentemente o ocasionalmente en la conferencia las retribuciones de los laicos de esta casa por un importe de un millón y medio de euros los laicos de esta casa tanto los que están con un contrato laboral como aquellos que realizan colaboraciones puntuales y que tienen otro régimen de contratación los trabajadores con contrato laboral en esta casa se rigen por el convenio de oficinas y despachos con algunas mejoras sobre el mismo y luego los gastos de conservación y funcionamiento de esta casa que tienen que ver con el pago de la luz del teléfono y demás como pueden ver y con esto concluyo pues el presupuesto contempla una pequeña subida del 1,5% que fundamentalmente deviene del incremento de los de los contratos que podamos tener con terceros y del gasto de personal el resto pues se ha hecho con una enorme austeridad procurando que ya llevamos tres o cuatro años con prácticamente crecimientos siempre por debajo del 1 o del 2% nada más veo que ya les han repartido las carpetas la documentación completa que tienen es la nota de prensa que ha leído José María Gil al principio una tabla sobre el fondo común interdiocesano y otra sobre los presupuestos también una explicación para todos ustedes todo esto está ya colgado en nuestra página web y les han incluido también una hoja sobre por deseo expreso del secretario general a la que los compañeros le quieren hacer fotos con las cuentas de emergencias de cáritas y manos unidas comenzamos con las preguntas que quieran hacerle al secretario general antes de formularlas únicamente el otro día cuando aparecí no cuando comparecí solo ante vosotros hubo preguntas de todo tipo entre ellas muchas que se le repitieron al secretario general por el futuro de esta casa y del equipo de comunicación pues se trata de comunicar una pequeña novedad formal que vamos a tener a partir del próximo del próximo día de la próxima rueda de prensa hasta ahora habíamos considerado oportuno y conveniente que hubiera un periodista encima de la mesa junto a un señor obispo ahora nos parece que dos es excesivo entonces al estilo vaticano que también conoce José María Gil normalmente va a estar él solo aquí por lo tanto eso no significa que nos vayamos a dejar de ver en absoluto son muchos años muchos amigos incluso entre los periodistas obispos incluso entre los periodistas pues yo voy a estar entre entre vosotros y como dirá ahora José María Gil pues incluso también alguna vez en el micrófono Sí no se trata de ninguna crisis ni nada de eso como tengo la malicia de ustedes entre comillas de periodista pues no se trata de ninguna crisis yo creo que bueno pues evitar que estemos aquí tantos tantos a la vez y yo estaré en las ruedas de prensa habitualmente y en otras pues estará Isidro Catela solo como director de la oficina de información yo creo que así ni yo tengo que estar en todas partes y él tiene también un trabajo directo también de coordinación en la línea de comunicación yo sí quiero manifestar mi más absoluta confianza en mis estrechos colaboradores y en los organismos que dependen directamente de Secretaría General y especialmente el Vicesecretario para Asuntos Generales José Gasco el Vicesecretario para Asuntos Económicos don Fernando Jiménez que por otra parte ha sido elegido por la asamblea plenaria como establecen los estatutos y con la mayoría más absoluta que yo recuerdo en muchos años en la conferencia episcopal española o sea que con lo cual tiene un crédito hablando ya de economía de confianza y que además nos llevamos muy mal y somos amigos desde hace mucho tiempo y por supuesto también con el director de la oficina de información de la conferencia episcopal española y todo el equipo es decir yo me siento muy a gusto y trabajaremos juntos esto quiero dejarlo muy claro y aquí no sobra nadie sino que todos estamos por un trabajo común que tiene que ser eficaz eso sí y yo quiero también a raíz de lo que ha apuntado el Vicesecretario para Asuntos Económicos destacar la profundización en la línea de transparencia informativa en materia económica esta es una línea que el Papa aquí ya se venía observando en esta casa y el Papa Benedicto XVI ya inició esta línea de manera especial en los organismos económicos de la Santa Sede y el Papa Francisco también la ha puesto en un primer plano de reforzamiento y de renovación porque nos va la credibilidad también en este asunto a la Iglesia y porque la Iglesia está en esa clave de autofinanciación en nuestro caso y en nuestro país lo hace con la intermediación pues de la administración pública pero se somete a un referéndum anual en que los ciudadanos especialmente los católicos pues deciden libremente sin tener que aumentar sus impuestos elegir bien sea a la Iglesia Católica o a otros fines o a ambos pero en concreto a la Iglesia Católica destinar desde su libre opción pues que vaya parte de su contribución el Estado lo único que hace es ser intermediario no se vive del Estado y esto exige por nuestra parte para con el público para con la ciudadanía porque no solo están los católicos ahí sino hay gente que también por su libre decisión ciudadana considera el papel benéfico de la Iglesia en la sociedad y marca con la que es la casilla de la Iglesia Católica hay por nuestra parte aparte de un buen destino a esas cantidades percibidas que ha desarrollado el Vicesecretario para Asuntos Económicos y se hace a lo largo del año en las distintas campañas hay un deber de transparencia de claridad que vamos a seguir insistiendo en esa línea que esta casa ya lleva pues bastante tiempo trabajando y yo quiero agradecer porque esto es muy importante de cara a la ciudadanía vamos con las preguntas Jesús Bastante la primera hola buenos días dos cuestiones una para cada uno Fernando has comentado que trabajábamos que trabajabais con la idea de los 247,9 millones de la asignación tributaria es que creo que o te ha faltado un dato o a mí me ha bailado porque luego dices que los 231,6 millones de euros pero aquí aparece que al final lo que no has dicho el presupuesto final del Fondo Comunitario de César no es de 246,9 es así ¿no? solo para aclararlo porque no me queda muy si lo puedo explicar muy brevemente el dinero que nosotros recibimos el año pasado fueron 247,9 estamos haciendo la hipótesis de que vamos a recibir lo mismo sobre los 247,9 restamos 6 para Cáritas restamos 5,5 para compensar a las diócesis por el IVA restamos 4,8 para las campañas de financiación más los estudios que se van a hacer en pro de la transparencia y de la memoria que ha comentado el secretario general y nos queda para el Fondo Común Interdiocesano 231 millones a los 231 millones y pico le sumamos la aportación que realizan las diócesis al Fondo Común Interdiocesano que son 15 y salen los 246 y pico casi 247 José María ayer el Senado aprobó la reforma educativa en la que al parecer no finalmente en bachillerato en secundaria bueno bachillerato no está la clase de religión como de oferta obligatoria queríamos que nos valoradas o que si la conferencia episcopal ha valorado como queda la ley pues cual es vuestra opinión primero a mi no me ha dado tiempo de ver ni de reunirme con los expertos de la conferencia episcopal y sobre todo con el obispo presidente el obispo de Segorbe Castellón presidente de la comisión para analizar como ha quedado la ley pero si de partida consideramos que primero la consideración de la presencia de la clase religión en el diseño curricular nace y se enmarca para nosotros en un primer lugar antes que de los pactos o del elemento concordado entre el Estado español y la Santa Sede con un derecho con un derecho bueno pues digamos esencial que tienen los padres y que reconoce la constitución a la educación de sus hijos que no se limita al ámbito familiar sino que tiene una extensión ya desde la decisión de opción por colegio libertad de enseñanza y que ha de ofrecer el Estado para el cumplimiento de un derecho primario de los padres en el que va incluido la formación conforme a sus convicciones en este caso en el marco del diseño curricular fuera de la catequesis lo que sería en relación con otras disciplinas desde un punto de vista académico y evaluable segundo en el ámbito concordado con los acuerdos iglesia-Estado está que forme parte de las asignaturas en el diseño en las enseñanzas que contempla la nueva ley porque es el arco de temporalidad o de edades que está firmado y está pactado y hay un principio básico que los pactos se observan pero yo quiero insistir además del derecho concordado y de recurrir al argumento de lo pactado sobre todo al derecho de los padres en este caso que hacen también si hablábamos antes de un referéndum sobre la opción de asignar a la iglesia en el impuesto a declaración de la renta en este caso cada año el elegir la asignatura de religión que se le facilite que sea ese cumplimiento adecuado en el marco del diseño curricular por otro lado la ley se puede desarrollar todavía en decretos vamos a ver qué desarrollo tiene desde el ámbito de ley orgánica hasta después lo que sí es importante es que con todos estos años transcurridos ya de una vez encontremos el lugar para dejar y pensar con una mentalidad más abierta y más amplia que las puras opciones ideológicas yo creo que hay que pensar en clave de derechos fundamentales y no tanto en la contienda política en digamos en el pacto concreto de la utilización de un elemento tan esencial como es el cumplimiento de un derecho que es el de los padres educar a sus hijos conforme a sus convicciones también vuelvo a repetir en el marco escolar Laura Ramírez Europa Press había pedido también buenos días buenos días yo quería preguntarle por otro tema que está de actualidad ahora mismo y que toca también los derechos humanos que es la instalación de las de las cuchillas en la valla de Melilla no sé si habrán tenido alguna mención los obispos a este tema ya que toca estos derechos y bueno y cuál es quería conocer su opinión la opinión de los obispos gracias aquí respondo por dos cuestiones una cuestión personal yo soy hijo de migrante en Alemania con lo cual tengo una especial sensibilidad en estas cuestiones segundo yo creo que esa no es la manera y no se puede atentar a la vida y sobre todo a la de unas personas desvalidas que buscan mejores condiciones de vida con un derecho humano también que es el de la libre movilidad si habrá que regular pero habrá que regular desde el respeto básico y esencial a la vida o sea el inmigrante no es un peligro el inmigrante desde la doctrina social de la iglesia es alguien con una riqueza que aporta a la construcción social y a un país y esto las grandes naciones que han sabido entender esto y nosotros lo hemos experimentado con tantos y tantos inmigrantes españoles y emigrantes españoles fuera y en estos momentos sobre todo con la dura realidad de tantos jóvenes mejor formados que nunca profesionalmente que tienen que buscar pues una salida profesional por esa cultura del descarte que ha dicho el Papa Francisco en su visita a Lampedusa que está imponiéndose en nuestro mundo nosotros y pedimos a las autoridades no podemos estar en las claves de una cultura de descarte sobre todo de una población que muchos de ellos no solo tienen detrás de sí la lacra de la pobreza sino también la lacra de la falta de libertad y del peligro de la vida incluso por sus opciones políticas o sea la iglesia estará a favor siempre de la vida de forma integral y en este caso no lo han tratado los obispos porque la sesión terminó ayer y no entró esto pero la docina social de la iglesia es clara no tiene que puntualizar para cada caso y yo la repito en estos momentos José Beltrán para Fernando en este ejercicio de transparencia no sé si el gobierno se ha puesto en comunicación con vosotros a lo largo de este tiempo en relación a esa futura ley de transparencia que están preparando y en la que previsiblemente o la intención de Moncloa era incluir también a la iglesia aunque se han adelantado ustedes haciendo los deberes con yo no tengo porque esto me ha llegado de golpe no he visto antecedentes dadme por favor un tiempo que ella me ponga al día pero con respecto a la transparencia económica el vicesecretario para asuntos económicos pues tiene mucho que decir y yo he apuntado antes que esta transparencia en el terreno económico por parte de la conferencia episcopal española ya viene de largo yo solo tengo que decir que este no es un tema que se esté tratando en las relaciones entre los técnicos de Hacienda y los técnicos de la conferencia episcopal que seguimos con interés las distintas redacciones creo que el proyecto ahora mismo está en el Senado y que nosotros vamos a hacer lo que se nos diga pero ya estamos de hecho avanzando en esa línea en esa ley se habla de presentar los presupuestos se habla de presentar una memoria de actividades se habla de someter a revisión las actividades bueno nosotros tenemos todo un plan como ya ha comentado el secretario general y poco a poco pues verán cuando presentemos la memoria del último ejercicio dentro de unos meses pues también queremos ir dando avances en este sentido Antonio Paniagua Colpisa si quería saber si el libro Cásate y se sumisa responde de forma fiel y coherente a la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio yo creo que primero la sumisión corresponde no a la doctrina de la iglesia al evangelio que es el que fundamenta la doctrina San Pablo nos habla que nuestra vocación es la libertad la sumisión es lo contrario y la obediencia cristiana no es una obediencia cuartelera en ningún ámbito es una obediencia de convicción y que en el ámbito de la comunidad de amor del matrimonio es una relación entre personas con lo cual por ahí muy claro y yo no juzgaría un libro como no juzgo un artículo de los compañeros de la profesión solo por el título yo creo que que tenemos que pasar de la entradilla y tenemos que pasar al cuerpo de la noticia porque si no caemos en una dinámica que creo que que no nos favorece pero no tengo no he leído el libro pero si la primera impresión yo creo que que tristemente no hemos pasado del libro quizás a lo mejor pues esto pues puede tener un efecto de publicidad o puede tener no lo sé vamos tampoco lo han tratado los obispos o sea han tenido otros temas más más importantes ¿alguna más? si hay dos buenos días soy Cristina Castro de Acción y Noticias quería preguntarle a raíz de sobre todo de esto que acaba de expresar de que centrarnos un poco en los derechos fundamentales y vencer ideologías por dos cuestiones primero una en la que ha comentado si me podía concretar esa preocupación de Monseñor Rouco por el matrimonio y la familia que ha expresado y fundamentalmente la pregunta también en relación a la reforma de la ley de aborto y qué opinión le merece o que las manifestaciones del pasado 17 de noviembre convocadas por Derecho a Vivir y más de 300 entidades cívicas que ha tenido bastante repercusión también internacional por ejemplo el apoyo de la conferencia de Costa Rica Conferencia Episcopal de Costa Rica ha expresado también qué opinión le merece a los obispos españoles esto cuando lleva dos años Partido Popular con una reforma que aún no haya ya está acá adelante gracias Primero yo personalmente soy partidario de desclericalizar las cosas y con respecto al derecho de la vida es un derecho que se contempla y hay que contemplarlo como el tema común y el tema de derechos fundamentales de la persona es una opción por el derecho a la vida integral desde el momento de su concepción hasta su final natural si antes he hablado con el tema de los inmigrantes todo lo que atente a la vida humana tiene nuestra oposición radical esto es el principio básico no es una cuestión religiosa la cuestión del aborto no es una cuestión religiosa y no es la contienda de la iglesia como una alternativa política que viene la iglesia si tiene una opción por la vida pero desde la ley natural y desde la fundamentación y desde la opción por la persona humana y es ahí en el campo donde nos damos la mano con todas las personas de buena voluntad sean creyentes o no sean de la iglesia católica o sean de otras confesiones hacen esta opción y una manifestación clara por nuestra parte y rotunda el aborto no es un derecho el aborto es un problema grave especialmente para quien lo sufre que es la madre doloroso trágico con unas situaciones comprensibles pero que en ninguna manera justifica la eliminación de una vida humana inocente y hay un principio básico y vuelvo a repetir no estoy hablando de religión estoy hablando de este la convicción de derechos humanos y es que el fin no justifica los medios ni en este caso ni en otros porque la excepción nos pondría en un disparadero que se volvería contra la propia sociedad y la sociedad civil el apoyo la iglesia no tiene que estar abanderando y clericalizando opciones libres que responden a los deseos legítimos de la sociedad ahí si tienen que estar los cristianos pero por sus convicciones que están a su vez potenciadas por el evangelio pero fundamentalmente por una opción por la vida y por la defensa de un derecho humano había otra aquí buenos días soy Carolina Cañizares de la sexta noticias no sé si ha visto que aparece en prensa en concreto en el país en la edición local de Madrid que IFEMA donó al arzobispado 540.000 euros con motivo de la visita del papa entonces me gustaría que me comentara que le parece que una institución como el IFEMA tenga estos gestos es verdad que se pagó se matiza que se pagó el IVA y que se pagó los costes de abrir la institución un poco que opinión le merece mire si les voy a decir y esto me sirve para de cara al futuro lo que no sé no puedo hablar segundo por honestidad y segundo no es competencia de la conferencia episcopal española los asuntos que son de la libre determinación propios de las diócesis yo si le animaría que pregunte al arzobispado y en este tema que usted ha tocado tenemos la suerte que tenemos aquí a don Fernando que también llevaba todo el asunto económico de la jornada mundial de la juventud que quiero recordar y a mí me impresionó pues que hubo una auditoría por medio y hubo un ejercicio de transparencia pues yo creo que envidiable yo con relación a este asunto en su momento la jornada mundial de la juventud ya se informó de que hubo una serie de sponsors pero en concreto en el caso de IFEMA lo que se hizo fue pagar todos los gastos que condicionaron todos los gastos adicionales que tuvo el evento en IFEMA todos los gastos que tienen que ver con la luz con la seguridad todos los gastos que supusieron para IFEMA un incremento adicional todos fueron gastos sufragados y disponemos de las facturas cuestión distinta es que la forma de contabilizar IFEMA este evento facturó oficialmente sus servicios como precio de mercado y a continuación hizo una donación en especie no en dinero por el importe de los mismos a IFEMA no le costó un solo euro la participación de cientos de miles de jóvenes en el evento de la jornada mundial de la juventud y que pasaron por IFEMA y bueno pues básicamente ese fue el funcionamiento Fernando Jiménez se tiene que marchar si hay alguna pregunta para él le agradecería que se le hiciéramos por favor al secretario general no quiere que se quede ninguna pregunta sin responder alguna más para Fernando Jiménez o le liberamos de los números muchas gracias Fernando sí que había una mano más levantada no sé si ya está respondida alguna más para el secretario general ha bajado la mano pues nos marchamos todos y muchas gracias